de los viajes al extranjero de los investigadores y académicos debían estar controlados. El presidente dijo que había un desorden, pero aclaró que va a ser la directora del Conacyt, la señora María Elena Álvarez Buila, quien autoriza estos viajes siempre y cuando justifiquen la necesidad de realizarlos. Hoy le volvieron a preguntar sobre el tema de la señora, y así respondió. Este asunto, por ejemplo, de los científicos, los intelectuales, si no tienen razón y si a lo mejor ni siquiera son científicos, con todo respeto, y eran los que se daban la gran vida, porque ahí en estos organismos, Conacyt, pues habían hasta políticos, y la gente se ha dado la vida. Por estas medidas, pero sobre todo por el tono del presidente, desde ayer diferentes investigadores se han manifestado en redes sociales, por ejemplo, el investigador del Centro de Investigación y Docencia Económica, el CIDE, Mauricio Dussault, escribió en su Twitter, presentar a los académicos como privilegiados, es una falta de respeto a nosotros y a la inteligencia de millones que ven en la educación, el medio para lograr un mejor futuro. La investigadora del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Politécnico, Alma Maldonado, escribió, el mismo personaje que no entiende la importancia de las reuniones internacionales, es el que no entiende nada sobre el trabajo académico y la función de los centros de investigación, y así han seguido estas críticas contra las declaraciones, si parece, contra la conducta y la decisión del presidente. El presidente ha escogido el término austeridad republicana, pero está realizando los recortes más drásticos, más feroces que hayamos visto desde ningún recorte neoliberal. Está incumpliendo una campaña, una promesa de campaña, porque él prometió apoyar la ciencia y la tecnología como palancas del desarrollo nacional. El Conacy tuvo que salir a aclarar hoy en un comunicado que no va a restringir los recursos para los viajes de científicos y estudiantes, los viajes al extranjero. El Conacyt asegura que los investigadores no están obligados a pedir autorización del presidente para llevar a cabo tareas académicas fuera del país y que la medida de austeridad es exclusivamente para servidores públicos que ocupan cargos de mando y enlace. Lo veremos. Sobre esto, el gobierno federal difundió hoy la lista de 276 solicitudes de funcionarios federales que pidieron permiso para viajar al extranjero. No vienen los nombres, casi la mitad de esos funcionarios piden viajar a alguna ciudad de Estados Unidos. También aparecen dos solicitudes para Malasia, para Buday, Emiratos Árabes, otros que quieren ir a Beirut. En el documento no se informa cuáles de esas solicitudes fueron aprobadas o rechazadas. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva, lunes a viernes 10.30pm. Participa en Imagen Televisión.